En octubre de 2017, el hashtag MeToo se extendió por el mundo. Lo que comenzó con un escándalo por acoso sexual en Hollywood se transformó en una revolución mundial, que hizo que las historias de miles de mujeres sobrevivientes de acoso y agresión sexual salieran a la luz. En Estados Unidos se aprobaron nuevas leyes, hombres poderosos han sido señalados e incluso han enfrentado arrestos y condenas. ¿Y en Latinoamérica? En la región donde 3 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia, los esfuerzos están concentrados en salvar vidas con campañas contra femicidios, como ni una menos. El machismo, la corrupción y los altos niveles de impunidad incrementan el miedo a hablar y no ser escuchadas. Aún así, las latinoamericanas se han quitado la mordaza. La actriz mexicana Carla Sousa afirmó haber sido violada por un director de cine en los inicios de su carrera. En Argentina, Telma Fardín y otras actrices acusaron al actor Juan D'Artés de violación. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo mira cómo me pones. Un curandero brasileño conocido como Juan de Dios fue arrestado en diciembre tras acusaciones de abuso sexual contra más de 200 mujeres. Pero la denuncia de más alto perfil a la fecha se dio en Costa Rica esta semana. El premio Nobel de la Paz y expresidente Óscar Arias fue denunciado por violación. La psiquiatra que acudió a la vía penal dijo que su inspiración la halló en el movimiento Yo También. Esta historia motivó a dos periodistas que se sumaron a los relatos, que afirman haber sido víctimas de agresión sexual por parte del expresidente. Este caso también agitó las redes sociales costarricenses con el hashtag YoTeCreo.